Vuelta Que son el bien y el mal Buscándome pierdo con tanta certeza Vuelta Que da la vida entera Buscando la vida La vida partió Siguiendo verdades desapareció Balanzas Que cuadran el tiempo humano Ya no hay obviedades Ya nos marcó La relatividad Con tantos sillones Nos envolvió la comodidad La comodidad La comodidad La comodidad Nos está matando a todos Nos está muriendo de oro Nos está hundiendo con el tesoro Ay, nos está hundiendo con el tesoro Vuelta Vuelta Que da la vida entera Buscando sosiego entre tanta guerra buscando la mano que me quite culpa, buscando la piedra, escondiéndola bajo la tierra pero la tierra llora, la tierra llora, la tierra llora, la tierra sangra vueltas que se crecen con el tiempo, que viven del viento, amnesia de lo que fue muerte olvidadas en la memoria y que siento que llega el momento el murmullo de la gente, lamiéndose las heridas buscando miradas que miran, buscando gritos que se oigan, buscando la vida perdida amando la tierra que llora amando la tierra que llora amando la tierra que llora el mundo está girado es tan extraño comprender ya desde que naces marcan puertas no hace falta preguntar en un mundo de respuestas quien cuestiona hasta demás la libertad es el precio para vivir sin recordar para vivir sin recordar tener miedo, ser prudente, hay tanto que preservar en un mundo de delincuentes lo seguro es perder la intimidad la seguridad anhelada la seguridad anhelada, los que siempre van detrás no hay mal que por bien no venga la injusticia es natural la injusticia es natural te castigan hacer deberes te castigan por no hacerlos te castigan por hablar fuerte y te premian si te callas y asciende en un mundo de alelamiento el maestro enseña a no ser sin competir a no entender sin repetir a sentir sin poder vivir a comprender sin poder ver a comprender sin poder ver el mundo está girado el mundo está al revés el mundo está girado el mundo está al revés el mundo está al revés el mundo está al revés Amén. 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 Caen ladrillos del cielo inundando esqueletos. Caen historias que escapan de garras y dientes. Caen dinero y destroza el árbol de la vida. Caen sistemas, no ruedan, pero avanzan con creces. Caen paredes dibujos muertos y mientras tanto gol. Caen, caen, caen. La flor se va, se va, se va. Caen, caen, caen. Sentir la claridad. Llegó. Caen, caen, caen. Coged las rosas mientras podáis. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Cae, 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 la flor se va, se va, se va Cae, cae, cae y todo sigue igual, pensar Gracias por ver el video Decido volver a encontrarme con el mundo Dejando que estalle lo que es seguro Decido pensar, decido aceptarme Decido aspirar a ser Lo ya conocido no nos sirve Decido desprenderme en el camino Decido tener poder para romper y volver a empezar Y en las personas veo una gran necesidad Y en las personas veo el deseo de estallar Y en las personas veo que nos vemos que hay tanto que renovar El cambio ya viene Y aquellos que decidan no querer Se quedarán, se quebrarán Se quedarán Se quebrarán Decido volver a encontrarme con el mundo Decido, dejando que estalle lo que es seguro El cambio ya viene y decido Decido y el cambio ya tiene Ya viene Ya viene Ya viene Entre ladrillos veo que pasa la gente y saluda grito abierto En un sitio donde las calles las marca el camino de un niño que corre El camino de un niño que juega Pasa a la casa y toma una taza de café y de esperanza En un sitio donde las casas son más que paredes, son madres, son niños mayores Son vidas que con grúas van heridas Canta con la cara marcada y doliéndole los ojos y el ritmo que en sus manos sangra Habla, grita Grita Entre los solmos y la carretera, cruzando barricadas de hierro Se esconde el barrio del río, el barrio del río La cultura del hermano amigo, la del niño y el libre albedrío En la hoguera que todo lo quema, es la hoguera que todo lo quema Alegrías y penas en el barrio del río 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 Cuento las llaves que quedan para salir cuando los días se queden sin pena Cuando sinceras palabras me libren de malos pasados, de pasos maldados Marca el reloj una hora insistente momentos de largos lamentos Historias de niños que no fueron más que el desecho de vidas en pena Ojo por ojo, diente por diente, es la escuela del delincuente Adiós a la ley del silencio, la espera del tiempo Siento que fluye lo que nunca dije Lo que me guardé para adentro Lo que ahora vomito Con un pedacito de hielo Lo que ahora vomito Con un pedacito de sueño Río de oro y de mierda Historias de amor y de guerra Camino de sangre encharcada y marcada Hay vida Hay vida que poco me amó cuando moría Y qué es eso que siento cuando hablo sin pelos, cuando entre los dientes me salen espejos Qué es eso que siento que me deja libre por dentro Si hay fuera Hay muros hechos de ira justiciera De venganza, de venganza, de castigo y muerte De ira justiciera, de venganza, de castigo y muerte Cuento las llaves que quedan para salir cuando los días se queden sin pena Cuando sinceras palabras me libren de malos pasados De pasos mal de dor Hi ha dies que em desperto amb els ulls tancats i creu les cames I no em puc estar depretant Nits de mitja lluna plena, un arbre, un riu, un amic, un llit I a vegades no et deixen pensar I a vegades et deixen pensar massa Hi ha dies que em desperto de costat a cap part dalt Els llençols ja no estan, la dutxa és un ritual I a les nit ja dormo i no sóc pas senyora de les meves mans No ho sóc, no pas I a vegades pot ser discreta I a vegades la veu s'atambar de les mans I és pecat sentir i deixar-se sentir I és pecat condemnat per qui ignora Despertar-se suat, abraçat, guarrejat El cos nu de sentir la pressió, evolució Ser un salvatge pel cos, de somiar, amb volar Amb un plaer carnal de santial Que potser és el més natural i real I s'ha d'anar estimulant I plaer i dolor, desig Caprici potser amb Jo en tot cas ja me'n vaig a dormir Jo en tot cas ja me'n vaig a dormir Bona nit i bona patir Ah, ah, ah Ah, ah Ah Gracias por ver el video.